A todos nos encanta encontrar grandes ofertas, por eso TIPS te trae la forma más fácil de encontrarlas sin salir de casa. Visita nuestra página tipscr.com, busca la categoría de productos que deseas explorar. En el lado izquierdo de la pantalla encontrarás un filtro de descuentos. Haz clic en el descuento que te interesa explorar y únicamente se mostrarán los productos con este descuento. Así de fácil. Selecciona el producto que te interesa comprar y agrégalo al capítulo. Luego podrás finalizar tu compra o seguir comprando. Si deseas comprar en tu celular, es igual de sencillo. Puedes deslizar el botón de ayuda y contacto en cualquier momento. Ahora presiona el botón de menú en la parte derecha inferior de tu pantalla. En la parte izquierda de la pantalla aparecerán todas las categorías disponibles. Selecciona la categoría de productos que te interesa y serán desplegados todos los productos de esta categoría. Para encontrar las ofertas, debes presionar el botón naranja de filtros en la parte derecha de tu pantalla. Haz clic para expander el filtro de los descuentos. Selecciona el o los descuentos que te interesan y así se mostrarán únicamente los productos con estos descuentos. Ahora presiona en la parte inferior de la pantalla el botón de ver los productos. Aquí podrás ver únicamente los productos con descuento seleccionado. Haz clic en el producto que te gusta. Presionando en la descripción para desplegar la información completa. Podrás ver fotografías, detalles, características y hasta videos. Si deseas comprarlo, únicamente presiona el botón de añadir al carrito y listo. Podrás continuar comprando o finalizar tu compra. Gracias. 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 Gracias.